de Hexatlón pasamos a otro vídeo de Hexatlón pero con tintes de la casa de los famosos ya que hablaremos de un participante de Hexatlón que fue acusado de violento y pues bueno acusan a Nicola Porcela lo titulan así la vez que Nicola Porcela fue acusado por violento por atleta de Hexatlón México realmente es violento Nicola Porcela tiene un oscuro pasado antes de la casa de los famosos México la casa de los famosos México es uno de los reality shows más populares del momento y mucho es debido al gran elenco que reunió donde muchos participantes ya son viejos conocidos tanto de la televisión como de las redes sociales sin embargo hay uno que al que tiene una carrera considerablemente polémica antes de pisar esta famosa casa aquí le decimos de quién se trata y pues bueno antes de pertenecer a la casa de los famosos México Nicola Porcela estuvo en un reality show deportivo conocido como Guerreros donde formó parte del equipo de los leones junto a otros grandes atletas latinos este equipo se enfrentó en más de una ocasión a las cobras equipo liderado por la ex campeona de Hexatlón México Maqui González pues fue una competencia donde ambos personajes protagonizaron un escándalo el cual quedó grabado en vídeo y que nos hizo ver una presunta cara distinta de Nicola quien en su momento fue acusado de violento Durante una prueba física del reality show de Televisa Guerreros el equipo de Nicola Porcela los leones se enfrentaban al de Maqui González las cobras siendo el equipo de esta última quien gana la ronda pues bueno no obstante Nicola fue el primero en alzar la voz y decir que no era justo poner a una competidora como Reno contra Anaí siendo que tiene complexiones físicas completamente diferentes Ante esta polémica ambos equipos entraron en polémicas y esto resultó en que Maqui González acusará de violento a Nicola quien presuntamente la empujó durante la discusión debido a este incidente la conductora del show Daniel Rincón regañó fuertemente al competidor defendiendo a la líder de las cobras por el supuesto empujón La realidad fue descubierta más tarde y se reveló que nunca hubo tal empujón por lo que Maqui González fue tachada de mentirosa y amonestada más tarde en la competencia Nicola Porcela es un actor y ex futbolista peruano que se ha desempeñado en varios aspectos de la televisión Maqui González tiene ascendencia italiana y actualmente radica en México entre algunos de sus grandes proyectos Formó parte del reality show deportivo naturales extrema y actualmente es uno de los competidores favoritos de la casa de los famosos México Pues es muy cercano a Wendy Guevara y parece que tiene una especie de relación romántica de contrabando Ya que ella tiene un novio fuera del programa ¿Qué fue de Maqui González luego de Exatlón? Pues bueno luego de la salida de Exatlón México la atleta mexicana Maqui González se unió a otros proyectos Esta vez en Televisa donde participó en el reality show deportivo ya antes mencionado Guerreros 2020 Donde fungió como líder del equipo de las cobras Asimismo fue parte de las estrellas que bailan en hoy en un segmento muy popular del matutino Y pues bueno también regresó me parece a una temporada de All Stars la primera me parece que la vi otra vez ahí compitiendo a Maqui González Y pues bueno también estuvo en un programa que al parecer no va a ver la luz en TV Azteca Un programa bastante bastante extraño del cual ya hizo un video al respecto Pero pues bueno ha estado muy activa en televisión, redes sociales, Maqui González Así como Nicola Porzela que ahora está en los cuernos de la luna con este programa de la casa de los famosos México Pero bueno en fin recuerda que si quieres estar al pendiente de más información sobre la casa de los famosos México o Exatlón México No olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima